Música Desde los baños de la Edionda parte una de las rutas de senderismo... ...más atractivas de la zona. Esta ruta a través del Canuto de la Utrera nos permite descubrir... ...el conjunto cárstico más meridional de Europa. Si algo sorprende de Casares es su inabarcable riqueza natural... ...y es que este municipio vive en contacto directo con la naturaleza... ...buena prueba de ello son los numerosos buitres leonados... ...que acompañan al viajero en su camino. Sierra Crestellina es un escenario natural plagado de matices... ...donde la vida se abre paso con insólita belleza. Desde una de sus cumbres podemos observar el paisaje que ofrece... ...un municipio fuertemente arraigado a la montaña... ...pero en contacto directo con el mar. Tan solo cuatro kilómetros separan el centro de Casares... ...presidido por la torre de origen musulmán... ...Salto de la Mora de la Playa de la Sal. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.